María dijo En mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él es grande maravilla Hecho en mí, es santo su nombre Mi alma alaba al Señor En mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él es grande maravilla Hecho en mí, es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él es grande maravilla Hecho en mí, es santo su nombre Jesús, yo te amo Porque Tú me has salvado Porque Tú me has librado Y amo Señor, yo te amo Señor, yo te amo Señor, yo te amo a Ti Porque Tú me has sanado Porque Tú me has librado Señor, yo te amo a Ti Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a Ti Porque Tú me has sanado Porque Tú me has sanado Jesús, yo te amo a Ti Hermano y hermana Acércate a Cristo Porque solo en Él Hayamos gozo, paz y alegría El gozo de Dios Tenemos aquí El gozo de Dios Tenemos aquí Hermano, ven Si quieres tener El gozo de Dios Aleluya Aleluya ¡Ven, Dios! Tenemos aquí Oh, hermano, ven Miés, te amo El amor de Dios Aleluya Ven El poder de Dios Tenemos aquí el poder de Dios, tenemos aquí Oh hermano ven, si querés tener el poder de Dios, aleluya ven Música Música Soy un grito, un lamento, un soleoso Mucha gente decía la remada que ha pasado Oh se pregunta que ha pasado en el mundo Mucha gente se llevó Pero escuche a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Él era tribulación Hermano y hermana, prepara tu alma Cristo pronto viene y adoramos Música 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 Y anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser Y anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser Padre, yo te busco cada día, Señor En los momentos difíciles, Padre, yo te busco Y yo te busco, yo te busco Con fuego de mi corazón Y yo te busco, yo te busco Recibe mi adoración Y anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser Y anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser Amado hermano, busquemos a Dios con fuego en el corazón Aleluya Muchas felicidades hermano y hermana Que Dios te bendiga hoy y siempre Cumpleaños Cumpleaños, feliz cumpleaños Te deseamos querido hermano Muchas felicidades para ti hermano y hermana Que cumpleaños Que cumpleaños Que cumplas muchos años más Que Dios te guarde y que deseas Tu hermano en Cristo, María Leticia Aunque nuestra vida es muy corta Aunque nuestra vida es muy corta Adelante querido hermano Cumpleaños Dale gracias a Dios de los cielos Él bendijo tu vida y salud Cumpleaños, feliz cumpleaños Que años te deseamos querido hermano Música 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 Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Música 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 Levanto mis manos Música 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 Para agradecerte Música Lo bueno que has sido conmigo Música Música Bendito Jesús Música 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 Y gracias Jesús, hora y ver Por decirme, gracias Jesús Por este ministerio que me has dado Te canto con todo mi corazón Recibo en las alabanzas Señor Deseo una gran bendición En cada hermano y hermana Y alabo a mi Rey Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Y gracias Jesús Y gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Y gracias Jesús Y gracias Jesús Y gracias Jesús Y gracias Jesús Por ayudarme Y gracias Jesús Música Padre mío Te amo Señor Te amo Espíritu Santo Consolador de mi vida Música 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 Señor Señor acuérdate Cuando estés en tu reino Música Señor acuérdate De este pecado Señor acuérdate Cuando estés en tu reino Señor acuérdate De este pecado Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le digo mi Cristo Al que sea un mío Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le digo mi Cristo Al que sea un mío Señor ayúdame a servirte Para que algún día pueda estar en tu reino Ayúdame Ahora sé, oh Dios Que antes me hablaste Pero por Dios mío No te quise escuchar Ahora vengo a ti Inflorando mi Cristo Que me perdone Por lo que antes fue Hoy en el paraíso Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le digo mi Cristo Mi Cristo Al que sea un mío Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le digo mi Cristo Al que sea un mío Al que sea un mío Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Lai, 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 lai Padre Yo no soy nada del polvo nací Pero tú me amas y moriste por mí Te remas de tu sangre en la cruz del que el barrio Te amo Yo no soy nada y del polvo nací Pero tú me amas y moriste por mí Ante la cruz solo puedo yo exclamar Tú y yo soy Tú y yo soy Toma mis manos te pido Toma mis labios te amo Toma mi vida oh padre Tú y yo soy Tú y yo soy Tú y yo soy Cuando te rodeas te miro Jesús Veo tu grandeza y mi pequeñe Te amo Que puedo darte yo solo mi ser Tú y yo soy Tú y yo soy Tú y yo soy Toma mis manos te pido Toma mis labios te amo Toma mis labios te amo Toma mis labios te amo Toma mi vida oh padre Ojai Tú y yo soy Y adoro Señor con todo mi corazón Te amo padre Te amo mi vida Te amo Señor ¡Suscríbete al canal! 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 En el cielo, riquezas mejores En el cielo, riquezas mejores Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Por tu infinito amor Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Por tu divino amor Aleluya, Padre Gracias por todas tus bendiciones Cada día Por eso te alabas Quiero darte las gracias Gracias, gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Gracias, gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias a Dios Es todo Porque es la voluntad De Dios para con vosotros Gracias, gracias